¡Qué escándalo total! Llegué ahora mi gente, pero tenía que hablarle, las colombianas están duras, ¡ay mi caro! Y ahora Shakira está, ¡ay Dios mío! Matando, chúpese en esa, lo que le mundo la otra. Bueno, no me he bañado, me voy a bañar ahora, porque llegué de trabajar. Pero tenía que decirle esto a ustedes mi gente, Shakira le tiró duro a Piqué, ¡ay! ¡ay! ¿Y ahora quién se salva ahora? ¡Ay! 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 ¡ ella vino para acá, para Florida, ella va a estar bien, a ellos sí que los van a bombardear, mi gente, los van a bombardear con todo eso, las mujeres están duras, te creíste que me hiciste más dura, las mujeres ya no lloran, pero pasan factura, ay, chúpate esa, es lo que te mundo la otra, es que eso es verdad, las mujeres hoy en día ya no lloramos, las mujeres hoy en día, esos cantazos que nos da la vida, lo que hace es ponernos más fuertes, más fuertes, ellos lo saben, los hombres no saben el daño que le hacen a uno y que ponen, están poniendo las mujeres, los mismos hombres, están poniendo las mujeres fuertes, ya las mujeres son pocas las que lloran, porque yo también, yo no lloré, mi gente, yo lo que hice fue que me puse más dura, y ahora para cogerme de pendanga hay que joderse, ahora así, no hay, no hay, no hay, no hay ningún hombre que me coja de zuruba, chicharrón de pollo, esto es lo que voy a hacer, hoy tengo hambre, es más allá, los hombres se creen que, y los hombres lo que están haciendo es poniéndonos más duras, y con esa canción, yo no sé cómo esa mujer de Piqué va a estar con, con Piqué, porque yo te digo la verdad, yo me voy corriendo, yo me voy corriendo, ay, y con, y le quedó el, diablo es que le quedó cabrona, esa, esa es la segunda mami, mami, lo que falta es que Karol G y ella se ajunten y hagan una tremenda canción, es que si Karol G y ella se ajunten, eso es tremenda canción, yo digo que, 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 no sé, todo el mundo lo ha pedido, que lo deben de hacer, porque nosotras estamos pidiendo, mi gente, hay que pedir, nosotras que somos las, las team bichotas, hay que pedir una colaboración con Shakira, las dos, porque es que, si las dos hacen una colaboración, eso le va a quedar súper, súper, chúpate esa, lo quemando la otra, en igual, mi gente, díganme en qué ustedes piensan, de la canción, estaba cabrón, yo vengo ahorita a hablar de la canción, chau, 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 chau ¡Gracias!